El 22 de febrero del 2022 Estamos dando inicio a la primera edición de Info3 Buen mediodía para todos, estamos comenzando la primera edición con las noticias aquí en Info3 A esta hora pasadita ya de las 13 horas en la República Oriental del Uruguay Estamos trabajando fuertemente en la producción de lo que será los desfiles de la Escuela de Samba En nuestra principal avenida, el equipo de Tamoay para Artigas Televisión Canal 3 Trabajando en conjunto para que usted tenga todas las repercusiones del Carnaval Samba de Artigas En la pantalla de Artigas Televisión Canal 3 Ya comenzamos con las primeras noticias en nuestra primera edición El ministro interino en su visita el pasado sábado aquí por Artigas Manifestó sobre las políticas del ministerio, la importante que son mediano y a largo plazo Hay que trabajar muy fuerte en tenencia responsable en lo que tiene que ver de la jauría de perro Precisamente se manifestaba y también en los albergues Hay que ser muy claros, manifestó el ministro Si hay un perro adentro de un predio, el productor está habilitado a matarlo Es el artículo 125 del Código Rural Porque un perro no puede hacer daño a las ovejas Primer punto, la política del ministerio no es chipear los perros La política del ministerio es identificar y castrar los perros Que como tú bien decías, es una política de mediano y largo plazo Que va acompañada de otras medidas Como es trabajar en la tenencia responsable Acá, digamos, a veces muchos perros generan daño Y esos perros resultan que son de una persona que no tenía una conducta de tenencia responsable Y eso es en lo que hay que trabajar y muy fuerte También, no solo es castrar, identificar los perros No solo es trabajar en tenencia responsable, sino que es trabajar en los albergues O sea, nosotros tenemos una red de albergues que son privados Que los financian los privados para poder alojar un conjunto de perros Que están circulando por diferentes lugares A ver, es un tema que no se resuelve de la noche a la mañana Es un tema que exige, el mundo lo ha resuelto con este mecanismo También hay que ser muy claros Acá, si hay un perro adentro de un predio El productor está habilitado a matarlo Ese es el artículo 125 del Código Rural Y eso hay que decirlo con todas las letras La ley le da la posibilidad de matarlo Porque un perro no puede hacer daño a las ovejas Y eso hay que decirlo con todas las letras En ese sentido, me parece que lo que tenemos que lograr Es que en esta política Que obviamente va a tener algunos ajustes hacia adelante En el sentido de generar algunas iniciativas Sobre las zonas más calientes que hay en el tema daños de perros O sea que el INBA, que el Instituto de Bienestar Animal Aterrice en esos lugares más calientes Tenemos que lograr que todos trabajemos un poco alineados Con los objetivos que, digamos Con los mismos objetivos Hoy, si, digamos Lo que estamos haciendo es lo que podemos hacer Y lo que nos da el marco legal que tenemos vigente Si entiende un productor que hay que cambiar El marco legal vigente Bueno, me parece que es una muy buena iniciativa Que deberá plantearla a los legisladores Para que hagan un cambio legislativo En otro tema, en un momento muy bueno que vive nuestra ganadería Ha culminado el 2021 con muy buenos números Y este 2022 ha comenzado con buenos números Y también con números que vemos a futuro Que seguirá al alza El Ministerio viene trabajando también En busca de abrir nuevas puertas Nuevos horizontes para poder vender Y hoy el Ministro se encuentra en Dubái La verdad que sí, el Ministro está haciendo un trabajo fantástico Recorriendo mercados que son muy importantes para el país Mercados que tienen altísimo poder adquisitivo Mercados que no producen alimento Y que nosotros podemos ofrecérselo Por lo tanto, ese trabajo de cercanía con esos mercados Por parte del Ministro Es un trabajo sumamente importante Y el Ministerio, digamos, no celebra los precios El Ministerio obviamente se ve muy contento por este escenario de precios Pero lo que el Ministerio tiene que seguir trabajando Es en seguir abriendo mercados En ser la llave sanitaria de los mercados No quedar anestesiado por estos buenos precios que estamos viviendo Porque nosotros tenemos que seguir trabajando En seguir abriendo los mercados Y seguir trabajando en generar sistemas que sean competitivos El Uruguay necesita que seamos competitivos Y eso lo trabajamos todos los días Y ser competitivos del gobierno es Primero, tratar de no gastar un peso Y cuando vamos a gastar un peso Evaluar muy seriamente de qué forma lo vamos a gastar Y de qué manera lo vamos a aprovechar de la mejor manera Continuamos informando Luego de la reunión con el Ministro Los productores arroceros brindaron a Info3 Su punto de vista de cara al momento que atraviesa el sector En estos momentos de sequía extrema Son momentos delicados que es necesario juntar fuerzas Para salir adelante Dejando toda la información de las grandes pérdidas Por la gran falta de agua La calidad del arroz se perjudicó Debido a las altas temperaturas Y también a la falta de agua Manifestaba el presidente De la Asociación Cultivadores de Arroz de Villa Unión Tuvimos la invitación del ingeniero UFA Para esta reunión Para que de primera mano El sector de arroceros Le informe cómo viene la situación en el norte Que no es similar al resto del país Y bueno, le pasamos toda la información Que hemos recabado De las pérdidas que ya se han cuantificado Más del 5% del área arroceros del norte Se ha perdido completamente Hay un 5% más que está sumamente afectado Y un 25% del área restante Con pérdidas ya esperables Porque ya se han quedado sin agua las chacras Y bueno, sabemos que esas pérdidas van a estar El cultivo ya está vivo Está en producción Pero sabemos que las pérdidas van a venir Al arranque de cosecha También tuvimos La calidad del arroz No fue buena, no es buena Un arroz que las altas temperaturas de enero Lo han acortado el ciclo De una manera impresionante Más de 15 días menos Del ciclo normal del cultivo Y bueno, eso ha dado Que el grano no se haya Llenado completamente Y no se haya formado Y bueno, la calidad del arroz No está siendo del todo buena Una zafra que se esperaba Que fuera buena Que fuera el salto Aquí en el norte del país Y lamentablemente Por el eje hídrico No viene siendo Sí, correcto Los pronósticos eran de un año seco Se tenía información que era un año seco Pero no de estas magnitudes El productor siempre se prepara Para los años secos O sea, planta el agua que tiene Pero este año El consumo aumentó Más de un 25% en enero En diciembre, enero Debido a la alta temperatura que hubo Se evaporó muchísima agua Y bueno, el cultivo requirió más agua Y eso ha dado que Muchos productores no han podido llegar En tiempo y forma con el agua Al final de cultivo Se esperaba que la zafra fuera buena O sea, es más Las primeras chacas que se están cosechando Que fueron cultivos que estuvieron todo el ciclo Con buena agua Y eso Están dando muy buenos rendimientos No tanto como el año pasado Pero muy cerquita Andan por los 9.000 kilos Saco limpio Pero sabemos que Al final de las chacas Van a empezar a caer los rendimientos Y vamos a estar bastante lejos Lo del año pasado En esta reunión También estuvo participando Integrantes del Banco República Donde se habló también De financiaciones Pero también escuchamos decir Que este tipo de financiaciones Hoy Mirando a números A futuros No sería positivo Para el sector Sí El banco estuvo presente En la reunión también Es un actor Bastante Importante En el sector Si bien Solo un 25% Aproximadamente Los productores Financia con el Banco República El resto Financia directamente Con los molinos Pero así mismo Es una institución Que apoya Y claro O sea Hoy por hoy Hacer una inversión Te lleva a tener un repago Como ellos mismos Lo dijeron en la reunión Y eso hoy por hoy Los números Están muy justos Y eso lleva a que el productor No se anime A hacer inversiones grandes Que estamos hablando De hacer proyectos De represas Y eso Que sería lo que El departamento de Altiga Estaría pensando Hacer algunas represas Más de grandes caudales De agua Para nuevas áreas O para O para O para Ayudar a áreas Que ya están Ya están con Con cultivo Y con faltante de agua Ya sabiendo Lo que afectó Esto en esta zafra ¿Cómo se prepara La próxima zafra? Y bueno Eso siempre es Es un encoño El productor siempre sale De abajo de la manga Siempre saca algo al final Pero el tema Tenemos el tema El agua Si no llueve Ahora Lluvías muy importantes Sabemos que Gran parte del área No se va a poder sembrar Ni siquiera preparar las tierras Porque no va a haber agua O sea Hoy por hoy Las represas están totalmente secas O sea No hay agua Si la siembra fuera Dentro de un mes No se sembraba nada Continuamos informando La escuela de samba Barrio Rampla El pasado viernes Realizó la elección De la reina infantil Y la presentación De su soberana El presidente de la escuela En conjunto con toda la directiva Y la comunidad De la escuela Vienen realizando Los últimos preparativos Para este carnaval Si, se elige la reina infantil Hoy Y bueno Y presentamos La reina oficial La reina oficial De Rampla De este carnaval Una fecha muy especial Para nosotros Y que lo tenemos Que conmemorar Y es Es muy interesante Para Que es el futuro De la escuela La gente Acompañando Como siempre Este Y realmente Con el corazón A mil Faltando una semana Para el carnaval El carnaval Más hermoso Del Uruguay Si, no Una semana Y dos días Nosotros Bajamos domingo Y tenemos Un día más Que es muy importante Hay muchas cosas Por hacer todavía El proyecto es grande Pero Para llegar Vamos a tener que meter Entre todos Lo más importante Hablábamos En los días anteriores Que la comunidad Ha respondido Como Vos Este Les has Planteado La respuesta Que Tiene la escuela De samba Es fundamental Para plasmar Toda esa belleza El domingo De carnaval Si, si Se viene Juntando Día a día La gente Llegando Y la gente De Rambla De otros lados También ya se Está avisando Que día está Y que viene Directo A ayudar Y eso es muy interesante Solo codo a codo La manera De llegar Con todo Pronto Pronto Para un campeonato Más Pronto Para un desfile De excelencia Nuevamente Yo pienso que sí Venimos Con Con Ajustando detalles En todos los lados Para hacer el mejor Desfile De Rambla De toda la vida Presenta Banco República Para el verano Soñado Con los beneficios Bro Conocelos en Beneficios Punto Bro Punto Con Punto Uy Hacemos una pausa Volvemos enseguida